El que se va dentro de un par de horas es otro muy destacado jugador argentino. Y Solín Santos Ovejero, taguera central de Buenos Aires. Va con la pretensión de ser probado por un club realmente muy importante de España, que es el Atlético de Madrid. ¿Qué siente en este momento en que es muy posible su incorporación a un club de semejante prestigio? Bueno, en realidad para mí es primero una gran alegría y después una gran responsabilidad de saber que tengo que ir a una institución tan poderosa y de gran prestigio y más que ir a un ídolo allá en Europa y en España. ¿No? Como grifas. Así es, como grifas, exactamente. Ovejero, la negociación se ha encaminado a través de un empresario. Él ha resuelto su situación con Vene Sarkis. Es decir, Vene Sarkis tiene por usted 20 millones de pesos. ¿Eso es verdad? Bueno, sí, eso es lo que tengo entendido, ya que mi representante, o sea, el empresario que anda en esto, el señor Piño, ha solucionado el problema con Vene Sarkis y tiene el poder de negociarme con la gente del Atlético de Madrid. ¿Usted va solo o con su esposa? Bueno, no, en el primer momento viajo solo. Ahora, a mi señora la llevo durante unos días, una vez que solucione el problema, así es que no hay ningún inconveniente. En una carrera deportiva, que como la suya ha sido ciertamente triunfal, ¿cuál ha sido el momento más grato, más lindo, más emocionante? Bueno, el momento más grato es, sin duda, que posiblemente lo voy a llevar en mi corazón siempre guardado y es una cosa imborrable, es haber salido campeón con Vene Sarkis el año pasado. ¿Qué le diría en este momento de la partida, cuando faltan muy pocos minutos para marchar a España, a todos sus compañeros de Vene Sarkis? Bueno, yo le diría que pongan el todo por decir, para tratar de volver a repetir ese campeonato que dio tanta alegría a la gente de Vene y que tanto se merece, ya que se trata de la gente que es un verdadero caballero. ¿Y qué le pediría a toda la parcialidad, a toda la hinchada de Vene Sarkis? Bueno, no le puedo decir que sea fervorosa porque ya de por sí lo es, lo que sí es que lo valienten mucho a los muchachos y que dan mucha fuerza, es que a ver si podemos volver a salir campeones y darle otra vez esa satisfacción que se merece la gente, y ellos mismos que nos siguen a todos lados y no en alentación. A lo largo de su carrera usted trabajó con varios técnicos ovejeros, si en este momento le pregunto, ¿de quién aprendió más? O, para invertir la pregunta, ¿quién lo enseñó mejor? ¿A quién le nombra? Bueno, en realidad son varios técnicos, yo he pasado por varios técnicos y de todos se aprende un poco. Ahora es que sería un poco ingrato decidirme por uno, pero el que más he decidido consejos sano y de amistad es el señor Osvaldo Subeldí. ¿Cree que el fútbol argentino se va a recuperar? Bueno, yo tengo, hay que ser optimista y pienso que sí, si acá en la Argentina hay muy buenos jugadores y con un poco de organización todo va a salir yo. Que tenga muchísima suerte, ovejero, en España, que triunfe allá. Usted se lo merece, no solamente como jugador de fútbol, sino como caballero. Bueno, muchas gracias, y aprovecho la oportunidad, que usted me brinda, yo me agradezco y puedo saludar a este gran público argentino y con el premio de Canal 3. Luis Santos Ovejero, que esta tarde, dentro de un par de horas, se va a España para continuar su carrera futbolística en el Atlético de Madrid. Gracias.